Existió la charla entre Mazacanes y Regi y Valle. Bueno, se imaginarán para qué. ¿Hablaron del turismo en carretera? No, del TC2000 hablaron, porque realmente están preocupados. Y si el TC2000 decide irse a la CTC, lo van a recibir, pero con muchísimas ganas, con toda la bienvenida. Sin ninguna duda, no va a ser este año. No va a ser este año, porque hay que terminar los compromisos, las cosas que ya tienen. Lo veo desde mi punto de vista un poco desprolijo, porque si bien yo escucho desde afuera que se está formando la asociación de propietarios, que se formaba para construir y para sacar adelante el TC2000, deberían agotar todos los recursos con quienes son hoy los promotores, que son los hermanos Levy. Después, si eso no funciona, ver qué camino... Me la dejan picando, me la dejan picando. Coincido con vos, pero ya estuvieron en el NACA. De acuerdo. Ahora, yo te hago una pregunta. Los hermanos Levy, sin pilotos y autos de carrera, ¿hacen carrera el TC2000? No. Bien. ¿Y los equipos y los pilotos, sin los hermanos Levy, hacen carrera el TC2000? Sí. Listo, terminó la discusión. Muy bien. Los actores principales, en la pancarta esta del TC2000, arriba, tienen que ir los pilotos y los equipos. Hoy el promotor también vende repuestos. Es joda. ¿Ustedes se lo imaginan a mi viejo vendiendo pastillas de frenos, disco de frenos o un puente trasero? No, no, bueno, pero si vos tenés... El turquito siempre decía, el turco mayor siempre decía, los turquitos tienen que comer, tampoco... Claro, pero mientras mejor comíamos nosotros, mejor comían todos los pilotos. Claro, claro.